Niña, cuando te vi pasar, creí que era un sueño Pues tan hermosa tú eres, que quise ser tu dueño Tan hermoso caminar, que me llevo a pensar Que eras mi fantasía, pero era realidad Fue solo un sueño, lo que viví contigo Creí que era tu amor, y solo soy tu amigo Fue solo un sueño, lo que viví contigo Creí que era tu amor, y solo soy tu amigo Niña, me enamoré de ti, como un simple niño Y todo mi cariño, sin condición te di Sin llegar a pensar, que todo era mentiras Y como si nada, te fuiste de mi vida Fue solo un sueño, lo que viví contigo Creí que era tu amor, y solo soy tu amigo Fue solo un sueño, lo que viví contigo Creí que era tu amor, y solo soy tu amigo Fue solo un sueño, lo que viví contigo Fue solo un sueño, lo que viví contigo Creí que era tu amor, y solo soy tu amigo Fue solo un sueño, lo que viví contigo Creí que era tu amor, y solo soy tu amigo Creí que era tu amor, y solo soy tu amigo